Juan Bautista de Benaditi, felicitaciones, poleman provisorio de lo que es el turismo de carretera, contame cómo salió la vuelta en el último grupo, tal vez con la mejor condición de clima en lo que es en lo fresco, porque también el agua amenazaba. Sí, así es, la verdad que una buena clasifica con un auto que anduvo muy bien, muy equilibrado en todos los sectores, y bueno, contento, agradecido con Fede Raffo, con todos los chicos del equipo, con el Gurí por abrirme las puertas de su equipo, y bueno, en esta tercera carrera ya poder hacer una pole provisoria es más de lo que esperábamos, sabíamos que íbamos andar bien este año, pero pensamos que nos iba a costar un poquito más adaptarse al equipo, pero bueno, gracias a gran trabajo de todos pudimos quedar con este primer lugar. ¿Cómo se fue trabajando tanda tras tanda para encontrar este rendimiento en esta primera clasificación? Bien, la verdad que se fue trabajando muy bien, a conciencia, con Fede, fuimos haciendo unos cambios en la puesta a punto que realmente fueron mejorando, sobre todo limando una guía de cola que había comenzado en la tanda de ayer, y lo fuimos mejorando, así que ahora te diría que tengo un auto de 10 puntos como para poder aprovecharlo al máximo. Con respecto a lo que son las ondulaciones de la pista, a la hora de hacer la vuelta rápida, ¿complica un poco, puede cambiar el foco o que el auto haga algo raro en el tránsito? Sí, un poco va saltando, tiene ondulaciones, pero la verdad es que está bien, cuando el auto anda bien, podés pasar de superar todo tipo de obstáculos, y bueno, en este caso, del auto mío, así que, bueno, mérito de todos los chicos del equipo que han trabajado mucho. Por último, hay una hora hasta la segunda clasificación, ¿se planea algún tipo de modificación, algún cambio que quieras hacer? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver en qué lugar hay que mejorar, pero la verdad que el auto quedó muy bien y le dimos una sola vuelta a la goma, que eso es importante, así que, bueno, trataremos ahora para la segunda clasifica de, de, bueno, poder mantener la pole. Juan Bautista, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, queriendo usted.